Viene a saludarlo aquí a este gran local de nuestro líder, Norberto Curitumar, un hombre que siempre... El señor Alex Méndez es candidato a la alcaldía de la Ciudad de París, pero actualmente es concejal de la Ciudad de París. Es concejal de la Ciudad de París, son muy unidos a la comunidad peruana, siempre nos visitan y siempre está ayudando a la comunidad peruana. No solo a la comunidad peruana, sino a toda la comunidad. Así que, gracias por venir y, bueno, una buena presentación. Cómo no, gracias. Y la verdad es que estoy aquí porque la verdad es que Dios me ha dado la bendición de apoyar y servirle a la comunidad peruana que es la ciudad de París. Siendo París la cuna de la comunidad peruana en todo el estado de New Jersey, quise venir a saludar al congresista y hacerle saber que cuando el Congreso del Perú trabaja en favor de la comunidad peruana, tanto en el Perú como en Estados Unidos, la calidad de vida de ellos mejor allá y mejor acá. Porque algo que tiene el peruano muy especial y es que nunca rompe ese cordón umbilical que lo une de su querido Perú. Así que lo felicito y le auguro éxito y le exhorto que siga trabajando por el bienestar de la comunidad peruana allá y aquí en Estados Unidos. Muchas gracias y feliz noche para todos. Alex Méndez, su concejal y candidato al alcalde de Parso. Gracias Alex, gracias Alex. Te agradezco bastante, gracias. Bien, creo que con esto terminamos, con esto cerramos todo este conversatorio. Y las últimas palabras a nuestro congresista, Juan Carlos Luis Arceguro. Muchísimas gracias, don Norberto. Muchas gracias por este recibimiento. Y por favor, conmigo, ¡Vive el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Gracias, don Norberto.